Aquí se vive, con la mano en el bolsillo Ojo con el brillo se vive, con el dejo en el gatillo Aquí se vive, con la mano en el bolsillo Ojo con el brillo se vive, con el dejo en el gatillo Aquí se vive Ready, 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 rifle, machete, AK-47 Robos, asaltos, drogas por barco Hay trabajo en el punto, ya nadie siembra el campo ¿Qué pasó con la isla del encanto? ¿Qué pasa con la gente que sigue matando? La policía todos los días aumentando, pero estará fusionando Gracias para el guitarreño y la Comay Por decirle al puertorriqueño que es la que hay Oye, dicen tú mí, escúchame, míreme bien, no importa quién Tengas al lado, este es tu hermano también Este es el rapeíto del jibarito Dando consejitos pa' los chamaguitos Pa' que llegue a viejito, tranquilito No te pongas brutito, chico Siga a viejito, el canito de Coupe y Puerto Rico Aquí se vive Con la mano en el bolsillo Ojo con el brillo se vive Con el dejo en el gatillo Aquí se vive Con la mano en el bolsillo Ojo con el brillo se vive Con el dejo en el gatillo Ojo con el dejo en la mano en el bolsillo Y ver que hay otro muerto en la brea cada amanecer Cada año hay más daño, más daño Mentiras del gobierno, mentiras del gobierno Nada extraño Cada año hay más muerte, más muerte Y yo me pongo más fuerte Aquí se vive Con la mano en el bolsillo Ojo con el brillo se vive Con el dejo en el gatillo Aquí se vive Con la mano en el bolsillo Ojo con el brillo se vive Con el dejo en el gatillo Con el dejo en el gatillo Aquí se vive Guillao de detectives Chaleco apruebe balas Y parte pa'l molive Pendiente a las are Que nadie se me escribe La vida de un guerrero You better believe it Nada es imposible Todo aquí se puede Nada es invencible Depende de ustedes Cuidado a quien tú sigues No te me enredes Y termines entre cuatro paredes Aquí se vive Con la mano en el bolsillo Ojo con el brillo Se vive Con el dejo en el gatillo Aquí se vive Con la mano en el bolsillo Ojo con el brillo Se vive Con el dejo en el gatillo Aquí se vive Estamos en guerra Y no es bien tan Estamos en guerra Y es San Juan Estamos en guerra Y no es Japón Estamos en guerra Y es el Bayamo Estamos en guerra Y no es en Filipinas Estamos en guerra Y en Carolina Estamos en guerra Y no es Belén Estamos en guerra Aquí morí Oíte Oíte acabar con el del